Música A la católica de la católica le puse el nombre de Turcio, que era un bicho que comía en el Turcia, y andaba por saceritos. Hice una aventura que les gustó a los del micro hoy y la publicaron. Esa fue la primera aventura. Luego ya vendieron dentro del final la diosa de Cozumel, Rabato, la de la flor final, el centro sagrado. Y en 1992 se acabó ese nuevo tema con Chichen Itza. Chichen Itza es la tercera de los días y ya se hizo cuando ya sabíamos que no íbamos a cobrar nada. Acabamos y para mí es la más bonita. No me ha faltado. Bueno, vamos. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.